¿Por qué si el agua es transparente, la nieve es blanca? Para empezar, la nieve no es más que agua en estado sólido, o sea, congelada, que cae de las nubes en forma de cristales diminutos y de aspecto muy bonito. Ahora bien, si pudieses agarrar uno solo de ellos y lo miraras a través de la luz, notarías que esta pasaría como si fuera un vidrio X. No obstante, la nieve es un conjunto de todos estos cristalitos, por lo que la luz ya no pasa de la misma forma, y la nieve activa como si fuera un espejo. De ahí a que se vea blanca. Así es, mi querido Watson, si el sol arrojara luz morada, el Everest y los polos estarían morados. Claro, si es que aún no hay nieve, porque el calentamiento global, ¿no?